La lógica que estamos viendo ahora va más allá de cualquier ideología. Ellos están pensando en esa doble variable, que es variable Moncloa, que es, como bien decías, IZ es fundamental para conseguir que Sánchez sea presidente del gobierno, pero no solo por IZ, sino por sus buenas relaciones con Esquerra Republicana, la nueva modelada contra la Unidad del Mundo, porque, como bien sabéis, se atisba un bipartito en Cataluña en función. Y esa es la segunda variable casi tan importante como la primera, que en 2020, porque se han retrasado las elecciones, lo más probable es que hayan elecciones anticipadas en Cataluña y IZ quiere ir al electorado, que quiere ir, reforzando Esquerra Republicana, hay un bipartito que es de retru, que es como de... a la vuelta, a la vuelta, beneficia al gobierno de la nación. A la carambola. A la carambola, perdón. Con lo cual, no me quiero parar ahí. También es cierto, hay que ser un poco sincero, y yo sé que no sé compañeras y ahora va a saltar de la silla, pero es gracias a esta emoción de censura que viene con dos años de retraso. Dos años de retraso. A mí que haga una emoción de censura justo cuando estamos en campaña electoral, de poco me sirve. Si el señor Arrimadas hubiese hecho o la hubiesen dejado hacer, quien sabe, una emoción de censura a partir del 21 de diciembre, con uno como un millón de votos encima de la mesa, evidentemente el mainstream catalán no sería el mismo, porque se visualizaría claramente esa gran mayoría constitucionalista. Y eso es un error estratégico por parte de Ciudadanos, muy a mi pesar, porque es uno de mis partidos, como es lógico y normal, ahí en Cataluña. Yo creo que ambas, Ciudadanos ha aprovechado demasiado...